A un grande del humor que seguramente nos va a estar haciendo reír, pero que también, también vamos a estar hablando, bueno, absolutamente de todo porque, bueno, viene con la presentación de un espectáculo y queremos conocer también, por supuesto, cómo ha ido creciendo toda su carrera, bueno, su desembarco en la provincia en el día de mañana y, bueno, qué significa hacer humor también en estos tiempos que son diferentes quizás a los tiempos en los cuales él ha empezado 41 años de carrera ya y estamos en contacto con un grande, vuelvo a decirlo, con el flaco Pailos, Fernando Pailos. ¿Cómo estás? Buen día, Antonella, Maya, te saludamos, Valen también. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué haces? Feliz día del periodista y de las periodistas a todos. Gracias. Muchas gracias. Que pasen un lindo día. Yo tenía un amigo periodista que tenía tanta mala suerte que murió aplastado por una rueda de prensa. No, puede ser, puede darse. Hoy puede darse, hoy puede darse. En estos tiempos puede pasar, flaco. No los escucho muy bien, disculpenme, no los escucho muy bien. A ver, ahí vamos a tratar ya de mejorar un poquito la cuestión. Ahí te escucho clarito. Fantástico. Flaco, contame, mañana el bufón del pueblo, volvés a La Rioja, ¿cómo marcha eso? Muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Viene muy bien la venta de entrada. Qué bueno. Y aclaro a la gente que, como el único lugar de expendio de venta es en el mismo teatro, en el Víctor María Cáceres, que vayan rápido si quieren comprar la entrada, porque no creo que mañana el mismo día lo consigan. Pero bueno, eso está bárbaro, estamos muy contentos. Yo creo que desde el 2017, 2018 no volví al teatro este que me gusta tanto, el Víctor María Cáceres, porque estaba en la refacción. Yo hablaba y decía, lo estamos arreglando, flaco. Sí, sí. Yo hablaba a los dos o tres meses y, no, lo seguimos arreglando, flaco. Tienes que esperar, tienes que esperar. Sí, venía media lenta la refacción. ¿Cómo? Venía media lenta la refacción. Sí, sí, bueno, todas las cosas son así, ¿no? Con estos lugares, con los teatros. En Córdoba también, en San Martín, tuvo cerrado casi dos años, así que. Claro. Pero bueno, la alegría de poder volver a ese teatro que quiero tanto, quiero tanto. Y en un lugar como La Rioja, que es muy importante para mí, porque por estas venas corre sangre bien riojana. Mi mamá de acá, de La Rioja de Capital, Fonteña de apellido. Ah, mirá, mirá. Terminaste siendo medio riojano. Sí. Somos una joya nosotros los fonteños. Y sí, nunca mejor dicho. Y este, y bueno, mi papá de Aymogasta, que voy a ir, voy esta noche a actuar a Aymogasta, bueno, del pueblo de él. Así que bueno, yo muy arraigado con toda la, con lo que es la historia de La Rioja, con las costumbres, porque yo terminaba la escuela y mi viejo me estaba esperando en el auto abajo, a mi hermano y a mí, ya estaba mi hermana y mi mamá y a La Rioja. O sea que la chayita sí. ¿Cómo? La chaya sí. Sí, aparte el, 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 el encuentro con el, el encuentro, el niño alcalde. También. No, 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 nos disfrazaban a todos y salíamos, imagínate, mi, mi abuelo vivía en ahí en la albergue, a tres, tres cuadras de la plaza, así que íbamos hasta, al encuentro y las chayas y por supuesto, los velorios, hasta yo cuando le cuento a mis amigos lo que eran los velorios, acá en La Rioja, no, no, no lo puede creer. Este, así que, este, estoy muy conectado con esta provincia, con esta ciudad y bueno, y traemos este nuevo unipersonal. ¿De qué va el bufón del pueblo? ¿De qué va un poco? Sí, eso te queríamos consultar un poco, Valentín, te saluda, hola. Hola, Valentín. Y sobre la frase de eso nace este show, donde yo cuento muchas cosas que me pasaron de chico, inclusive voy a contar cosas de acá de mi infancia en La Rioja. Este, como tus padres te decían, pasame eso, con la boca, ¿viste? Y yo, yo, hey, chango, pasame eso, y uno sabía qué es lo que era, ¿viste? Una, una, este, son aptitudes especiales de la zona, y bueno, yo, mirá, cosas que me acuerdo que las voy a contar de acá, porque son de acá de La Rioja. Yo, imagínate, me venía casi tres meses acá todo el verano, y cuando volví a la escuela a Córdoba, le decían, hey, señorita, me he chuchado, los changos me he chuchado. Y no tenía la menor idea la señorita que lo quiere chuchar, hey, se mete un upillo ahí en la ventana, hay un upillito en la ventana. Entonces me costaba, estaba con un mes hasta que volví a la tonada cordobesa original, este, bueno. Y cuento, cuento muchas cosas de la escuela, cuando era joven, de lo que era esta sociedad, de donde venimos todos bien machistas, y, 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 y donde, las mujeres aprendieron a, 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 sobre, bueno, yo tengo hijas, mujeres, y estoy casado hace 25 años, este, bueno, todo eso en zona de chiste, hay un personaje, hay un sexólogo riojano, que se llama Alejandro Gran Polla, que aparece en el show, y, este, y, y hacemos como un, una charla de, de sexo, pero, por supuesto, con cosas, es para toda la familia, todas, todas cosas graciosas, este, bueno, muchas historias, con mucho chiste, con música, este, una hora y media, donde, como yo digo, armamos como una burbuja de felicidad, para la gente, para que se olvide un poco de todas estas cosas que estamos pasando. Eh, eh, Flaco, ahí pensaba en esto que, que por ahí es un desafío, quizás en el humor se ve todavía mucho más, eh, de tener que, eh, de construirse, ¿no?, en todo el sentido de la palabra, de, de volver a pensar algunas cosas que, bueno, culturalmente tenemos muy incorporadas, muy arraigadas, digo, en el feminismo particularmente, pero pienso en las discapacidades, en otras capacidades, esto que vos decís, si propones reírnos de nosotros mismos, eh, ¿cuál es el desafío?, ¿cómo haces ese camino? Mira, yo cuento que cuando, eh, empecé la escuela ahí en Córdoba, yo iba al colegio de cura, ¿no?, así que imagínate, los que éramos altos, al fondo, ¿viste?, ¿sabes?, yo no, yo me había dado cuenta todavía que yo era corto de vista, o me había dado cuenta y no, no decía nada, y en un momento pegué el estirón, entonces me puse flaco, y imagínate con lente, ¿y dónde somos más crueles nosotros? Cuando somos chicos en la escuela. Sí, sí. Entonces empezaron a decirme el famoso 9-9, casi miro cuatro ojos, imagínate un flaco alto con lente, cabeza de telescopio. Todos los apodos. Claro, ¿viste?, entonces, bueno, uno sufre un poco el bullying, sin que en esa época se conociera la palabra. Claro. Entonces yo cuento cómo me sobrepase de eso, cómo, cómo superé eso, juntando conmigo, con mis amigos en el barrio, con toda la gama, el gordo Nelson, que era gordo, el enano Caballero, que era enano, Nandito, que tenía ojo vidrio, ¿viste?, teníamos el tuerto Arce, que no tenía tanta plata, entonces por eso no tenía ojo vidrio. Entonces yo cuento cómo todo ese grupo, donde se incorpora también Ricky, que era un chico con síndrome de Down, nos transformamos todos iguales, ¿me entendés?, porque todos teníamos características distintas, pero al fin y al cabo éramos iguales. Y cuento, por supuesto, todo con humor, ¿no?, y cuento cómo con esos chicos armamos un equipo de fútbol y llegamos a ganar un campeonato, que es una parte del espectáculo, además de gracioso, muy emocionante, porque yo lo cuento como si fuera ese día, aparte fue verdad lo que pasó. Así que, bueno, muchas historias de amigos que tienen características físicas. Tengo un amigo que tiene pato y palo, que lo volví a encontrar hace poco, y la gente se ríe mucho porque yo lo encontré y le miraba la pierna, ¿viste?, uno es así. Sí, flaco, digo... Y le digo, ¿todavía estoy teniendo pato y palo? Y me dice, sí, boludo, no me crece la pato, no me creció más la pato, yo tengo... Y bueno, la gente se divierte con eso y mucha gente se identifica, ¿no? Sí, flaco, digo, todas estas cuestiones, riéndose o por lo menos tomando con humor las cosas de uno mismo, ¿no? Digo, me parece que está bueno también un poco, este... nada, tratar de desdramatizar o de no tomárselo al... O por lo menos no permitir que te afecte tanto, ¿no? Digo, tomado con humor siempre es un poquito mejor, es más llevadero cada uno de los defectos que todos tenemos. Y también tomar el desafío de reinvertarse, porque claramente el flaco tiene una extensísima carrera y lo que hacía reír antes ya no hace reír hoy. Entonces también como... es un poco lo que vos haces para investigar, para ver cómo seguir haciendo reír a la gente. Pero por supuesto, porque yo todos los chistes que aprendí... Mirá, yo tengo un ahijado que ya está grande, tiene 35 años, pero es ciego. Yo le decía, mi ahijado es no vidente, y él me decía, no, no diga eso, soy ciego. Claro, sí, sí. ¿Viste? No veo, soy ciego. Y lo que nos divertimos con Nico, cuando nos juntamos, y todos los chistes que yo he contado de ciego, me los contó él. Y lo que nos divertimos con él, y bueno, todos somos distintos, y también digo yo que somos todos iguales entre muchas cosas, somos iguales entre Dios, todos, somos iguales entre la ley, y también entre la suegra. Es no. Porque Dios y la ley son como la suegra, ¿viste? Están en todos lados y te dicen lo que tiene que hacer. Y desmitifico en este show... ¿Me estás estigmatizando la suegra, flaco? Te vas a encontrar con un problema, flaco, te aviso, ¿eh? Escucha, no, 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 mi suegra está viva, lamentablemente. Pues no, pero es que lo que digo, es que desmitifico que el que sufre la suegra es el yerno, mentira. La que sufre todas las vicisitudes con la suegra es la nuera, es la mujer. Y yo, porque antes de hablar de este tema, hablo con mis amigas, y habla con tus amigos, y la mayoría de los tipos joden con la suegra, pero tienen buena onda. O sea, en cambio la nuera no, lo más falsa de todo es la... Bueno, pero es que ahí está la competencia de la comida. Bueno, hay muchas cosas. Bueno, claro. Pero hay muchas cosas, pero la suegra con la nuera es implaca. Pero ahí viene la palabra nuera, porque vos le presentás a tu novia, a tu mamá, y después ya te aparta y te dice, esa no era la chica que yo quería hablar. No era. Y ahí viene. Bueno, para mi hijo. Y yo desmitifico que el hombre que sufre, no, mentira, la mujer... Y por supuesto lo cuento en el show, lo tienen que ir a ver. Flaco, bueno, preguntarte también, me parece que es interesante pensar que estamos en una época donde la gente creo que necesita también estos espacios de divertimento, de poder distenderse de la realidad, ¿no? Totalmente. Ahora, bueno, siempre en este país. Lamentablemente es fácil ser humorista cuando el gobierno trabaja para uno, ¿viste? Y bueno, pero nosotros, como te decía, armamos esa burbuja de felicidad para que en una hora y pico, una hora y media, la gente se olvide y se divierta. Y este show tiene que decir, la gente se identifica mucho, porque todos hemos ido a la escuela, todos hemos tenido amigos de alguna característica, todos hemos tenido un problema de alguna característica, todos tenemos suegra, hemos tenido suegra, y bueno, hay muchas historias lindas y muy divertidas. Flaco, ¿cómo está el sector? ¿Cómo está la gente del teatro? ¿La gente que hace humor? La cosa está complicada, ¿no? Y el bolsillo también, ¿cómo lo vienen llevando? Todo. Todo. Tenés que calcular, como hablamos con todos mis colegas artistas, la mitad del año pasa. O sea, la gente es la mitad, la plata que entra es la mitad, nosotros no somos algo de primera necesidad, entonces la gente elige, la temporada de verano fue mala, y ha hablado con grandes productores de Carlos Paz, de Mar del Plata, fue una temporada, creo, yo digo que fue la peor temporada de toda la historia, y coincidimos con varios. Es que verano fue fatal para los artistas, porque la verdad que, bueno, la gente tenía que elegir, no tiene plata. Pero bueno, eso es cuestión de pasarla, y lo bueno es ir a ver un show, mirá, la entrada nuestra, yo dije, vamos a cobrar entradas económicas en todos lados, para que la gente pueda ir, sale nada más que 8 mil pesos en la entrada, no cobran en ningún lado en un show de esta característica y ese precio, así que hay que aprovechar, porque es barata la entrada y la van a pasar bien. Bueno, entonces, mañana sábado 8 de junio, a las 22 horas, ahí en el Teatro Víctor María Cáceres, que tengas una excelente función. Muchas gracias, y los que están escuchando, si andan por ahí Mogasta, esta noche vamos a estar en el Centro Cultural María Verde en Brizuela, un centro cultural con un teatro, pero hermosos y muy modernos, vamos a también estar esta noche 22 horas. Ahí está, hecha la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao.